Los más no necesito la banda del agregante Se llama Sobre todas las cosas Muchas gracias Muchas gracias Los votos votos aceptan Los votos en el brazo Que se denuncie Los votos votos aceptan ¡Vamos a ver! En el centro de esta ciudad, porque en el centro de esta ciudad es lo que yo soñaba. Sobre todas las cosas que no pide conmigo que se entiende a tu casa. En el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad, porque en el centro de esta ciudad, en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!